Saludos cordiales en esta clase vamos a revisar las coordenadas cilíndricas vamos a hacer un repaso sobre este tipo de coordenadas y nos vamos a apoyar en lo que vimos en la clase pasada que eran las coordenadas polares pero también nos vamos a apoyar en las coordenadas cartesianas que las conocemos bastante bien vamos a empezar en un plano digamos que tenemos un plano y trazamos un par de ejes un par de ejes cartesianos y allí colocamos un punto en el primer cuadrante y ese punto las primeras coordenadas que aprendemos en general son las coordenadas cartesianas tendría coordenadas por ejemplo las coordenadas cartesianas por ejemplo xy x0 y 0 dependiendo de la notación que usemos bien este punto P va a tener una posición que generalmente la llamamos R está bien está bien el vector que va desde el origen del sistema de coordenadas hasta donde está el punto P es la posición de ese punto estamos todavía estamos todavía en el plano y ahí tenemos el vector posición del punto P nosotros vamos a hacer una cosa yo voy a a desaparecer esto un momento solo por un momento y voy a recordar las coordenadas polares para nosotros las coordenadas polares este punto P lo habíamos llamado Rho y Fi Rho era la distancia que había desde el origen del sistema de coordenadas hasta el punto es una distancia y si recuerdan los valores que puede tener Rho va a ser 0 va a empezar en 0 cuando el punto este justo en el origen y después va a crecer hasta el infinito cuando se aleje infinitamente de ese punto pero además hay un ángulo que llamamos Fi que va a ser el ángulo que hace ese segmento de recta con una referencia que para nosotros y en general va a ser el eje X ¿Está? bueno vamos ahora a extender estas coordenadas polares que es lo que estamos viendo hasta ahora a las coordenadas cilíndricas y las coordenadas cilíndricas no va a ser más que estas coordenadas polares planas pero ahora agregándolo en una tercera coordenada para utilizar para ubicar en el espacio en lugar de ubicar ubicar puntos en el espacio en lugar de ubicar puntos en un plano entonces digamos que tenemos una tercera coordenada un tercer eje cartesiano Z y vamos a colocar voy a quitar por ahora las coordenadas y solamente voy a ubicar el punto el punto y su y su posición ¿Está bien? entonces digamos que ese punto tiene una posición como decimos ahorita R pero en lugar de estar en el plano eso va a estar en el espacio ¿Está bien? entonces vamos a ver si lo colocamos aquí para que se vea bien algo así como esto este punto P va a estar en el primer octante ¿Está? y ahora vamos a ubicar lo que serían las coordenadas polares planas por una parte y a complementarlas para tener las coordenadas cilindricas voy a colocar esto por aquí así se ve mejor ok entonces venimos acá fíjense que este este vector R yo lo puedo concebir como un vector a lo largo o sobre el plano XY más otro vector sobre el plano el eje Z si yo sumo este vector con este vector entonces voy a tener el vector R podemos trasladar digamos que este eje este vector lo llamo Z como vector y este vector de aquí lo voy a llamar Rho como vector también entonces este vector cuando lo sumo con este vector obtengo ese voy a trasladar el vector Z para visualizar lo que le estoy diciendo si yo sumo el vector Rho con el vector Z entonces obtengo el vector R ¿Está? bueno vamos a ahora a e desaparecer esto y vamos a ubicar las coordenadas del punto vamos a quedarnos solamente con el con el punto si y eh y vamos a desaparecer el resto de el resto de la de los vector bien las coordenadas entonces de este punto van a ser van a ser Rho que va a ser la distancia que hay desde el punto hasta una referencia que va a ser en este caso el eje Z eh un ángulo Phi que fíjense que este ángulo Phi si yo proyecto este si yo traslado mejor dicho este vector segmento al plano XZ XY entonces el ángulo que forma ese segmento con una referencia que va a ser el eje X va a ser justamente el ángulo Phi de las coordenadas polares bien pero además voy a tener una coordenada Z que va a coincidir con la coordenada Z del sistema de coordenadas cartesianos entonces yo voy a hacer una cosa voy a trasladar esta Z este elemento este segmento voy a trasladar para acá un poco para ayudarme con la tercera dimensión que a veces aquí se puede perder un poco si y aquí tenemos Z este mismo valor de Z segmento que está acá Z lo coloco para acá bien entonces este punto P va a tener coordenadas Rho si que me va a dar la distancia que hay entre el punto y la referencia Z si Phi que me va a dar el ángulo que forma este segmento con mi eje positivo X fíjense que si yo colocara por ejemplo por acá al vector Z al vector R perdón vamos a ubicarlo por aquí el vector R esta entonces esta Rho de aquí va a ser la proyección del vector R sobre el plano XY bien ok continuamos vamos a seguir con esto y ya tengo las tres coordenadas Rho Fi y Z si recordamos Rho puede tener un valor mínimo cuando el punto P está sobre el eje Z en el coordenadas colares planas tiene que estar justo en el origen en este caso cualquier punto sobre el eje Z va a tener un Rho igual a 0 va a variar Rho entre 0 e infinito cuando se aleje lo más que se pueda si del eje Z voy a tener un valor de Fi cuyo valor mínimo va a ser 0 cuando el punto esté sobre el plano XZ si y 2P si va a empezar a aumentar 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 hasta que llegue a 2P y toque otra vez el plano bien pero además Z es la misma Z de las coordenadas cartesianas que va a variar entre menor infinito e infinito bueno seguimos fíjense igual que como teníamos en el en las coordenadas polares planas habríamos hablado ya de unas líneas coordenadas aquí también vamos a hacer lo mismo vamos a recordar los los intervalos que van a los valores que van a tomar Rho Fi y Z Rho entre 0 e infinito Fi entre 0 y 2Pi y Z entre menos infinito e infinito aquí como se van a construir las líneas coordenadas bueno las líneas coordenadas se van a construir de la siguiente manera fijamos dos coordenadas y a la otra coordenada le damos todos los valores que pueda tener y de esa manera construimos las líneas coordenadas por ejemplo vamos a colocar aquí están las tres vamos a fijar vamos a fijar por una fíjense que si yo coloco si yo fijo el punto si entonces Rho Z y Fi estarían completamente estarían ya definidos pero yo pudiera pasando por el punto P dejar fijo Fi y dejar fijo Z y variar Rho variar Rho de tal manera que todos los puntos que estén sobre esta semirrecta van a tener el mismo valor de Fi y el mismo valor de Z pero Rho variará de 0 a infinito otro otra línea coordenada que aparece es la línea coordenada cuando dejamos fijo Rho y dejamos fijo Z y variamos Fi entonces fíjense estamos aquí Rho tiene este valor Z tiene este valor y entonces Fi cuando empieza a aumentar todo con el mismo Z y el mismo Fi y el mismo Rho bueno se construye una circunferencia y la otra línea coordenada que aparece es cuando mantenemos fijo Fi y Rho y le damos a Z todos los valores posibles desde menos infinito hasta infinito y eso entonces nos produce una recta entonces tenemos semirrecta circunferencia y recta acá y aquí están las tres líneas coordenadas que aparecen en las coordenadas cilíndricas ok ahí están las tres bien pero además además de las líneas coordenadas aparecen también lo que se denomina superficies coordenadas fíjense que para tener las líneas coordenadas fijamos dos coordenadas y variamos la tercera para las superficies coordenadas lo que voy a tener es fijo una y varió las otras dos fijo una sola fijo una sola y las otras dos toman todos los valores posibles de manera que por ejemplo si r r es una constante r es una constante y le doy todos los valores a fi voy a tener la circunferencia pero además si yo barro esta circunferencia desde menos infinito hasta infinito voy a obtener esta superficie que va a ser un cilindro el cilindro que se va a extender en z desde menos infinito hasta infinito ahí tenemos una superficie coordenadas otra superficie coordenadas ok yo voy a fijar entonces por ejemplo fi y voy a variar las otras dos coordenadas ro y z entonces si yo fijo fi aquí está fijo para un por ejemplo aquí si para verlo vamos a verlo desde por ejemplo desde el eje z aquí está fijo fi entonces si fi está fijo y le doy a a ro todos los valores serían desde cero hasta infinito y z entonces va a variar desde menos infinito hasta infinito y lo que voy a obtener entonces va a ser un semiplano si y el borde del semiplano va a ser justamente el eje z y la otra superficie coordenada se va a obtener cuando fijo z y vario ro y vario fi y eso lo que voy a obtener es entonces un plano perpendicular al eje z entonces aquí estarían las tres superficies coordenadas ro igual a una constante fi igual a una constante y z igual a una constante y fíjense que cuando estas tres superficies coordenadas se intersectan obtenemos el punto bueno aquí estarían los nombres de las tres de las tres superficies si z igual a una constante me da esta superficie ro igual a una constante me da esta superficie y fí igual a una constante me da esta superficie vamos a dejar esto por acá ahora y voy a dejar por ahora las líneas coordenadas para ver los vectores unitarios como hacemos como fue que hicimos la vez pasada para encontrar los vectores unitarios que en aquel caso era ro unitario y fí unitario bueno nos ubicábamos en el punto en cuestión e incrementábamos los valores de en aquel caso era ro y de fí entonces si estamos en el punto y yo me muevo en una dirección en la que aumenta solamente ro si entonces tendré el la dirección del vector unitario ro entonces vamos a ver los vectores unitarios es más fíjense aquí están las tres coordenadas las tres superficies las tres líneas coordenadas para acá estaría la dirección en la que se aumentaría solamente ro a partir de p para acá estaría tangente esta circunferencia estaría la dirección en la que aumenta solamente fí y en esta dirección donde está la recta esta en la que aumenta solamente fí entonces los vectores unitarios serían estos tres acá ro unitario fí unitario y el vector unitario en la dirección de z recta se acostumbra llamar como en las coordenadas cartesianas K bien ya tenemos esto que está acá vamos ahora a construir el elemento de volumen en las coordenadas cilíndricas entonces que es lo que voy a tener voy a tener un segmento de recta si en la dirección de ro unitario de una longitud infinitesimal que voy a llamar voy a llamar de ro voy a tener otro otro segmento en este caso va a ser un un arco que va a estar en la dirección que hay que moverse siempre siempre vamos a movernos sobre la línea coordenada voy a tener un arquito para acá cuando el ángulo varía en una cantidad de infinitesimal que sería de ro de fit y otra cantidad que voy a variar va a ser z desde el valor que tienen aquí el punto la coordenada del punto de este z hasta z más de z bien entonces empiezo con con de ro ro y el segmento este va a tener una longitud de ro bien también va a haber un si estoy en este punto y varío una cantidad muy pequeña fi entonces se va a describir un pequeño arco de de circunferencia vamos a colocar aquí un pequeño arco de circunferencia porque estamos desde el valor de fi hasta un valor de de fi más de fi entonces voy a obtener este arquito que está acá este segmento de recta si lo podemos ver para acá esta es la proyección del vector posición sobre el plano izquierdo podemos también ver el elemento de arco se está trasladado para acá o sea este arquito y este arquito son idénticos si lo único que está trasladado uno respecto al otro la última variación infinitesimal sería la que se hace en la dirección de z ahí está entonces tenemos aquí tres aristas de un elemento de volumen ok lo que sí es que por ahora si yo construyo el elemento de volumen vamos a verlo acá nuestro elemento de volumen va a tener esta forma y al igual que en el caso de las coordenadas polares si donde teníamos que una de las caras no era un rectángulo bueno aquí esto tampoco es un paralel de epípedo a menos a menos que este ángulo de aquí de phi tiende a cero si este ángulo de phi tiende a cero igual que en las coordenadas polares entonces si este ángulo tiende a cero este lado y este lado va a ser paralelo ¿está bien? entonces eso va a tener dos consecuencias bueno que voy a tener una especie de rectángulo porque este lado como este lado y este lado va a ser paralelo por una parte tengo esa esa situación pero además como el ángulo es muy pequeño la curvatura va a desaparecer ¿está bien? porque no le vamos a dar digamos tiempo entre comillas a que al movernos esto se tenga la curva además de eso si este lado de acá hasta acá colocarlo aquí si este lado desde aquí hasta aquí es infinitamente pequeño entonces es esto que se ve aquí como un arquito y esto que está acá otro arquito van a estar muy pegados si infinitamente pegados de tal manera que prácticamente tendríamos el mismo arco pero ya sabemos no va a ser en las en el límite cuando esto lo que está acá de phi tiende a cero esto va a degenerarse en un pequeño segmento de recta y cuando este segmento tiende a cero también este lo que se generó en un segmento de recta acá y este también que se genera en un segmento de recta van a ser iguales entonces lo que va a tener es como un paralel epípedo como una cajita y el elemento de volumen entonces va a tener un valor que se obtiene fácilmente multiplicando la longitud de este lado por la longitud de este lado por la longitud de este lado recordamos entonces cuánto vale la longitud de este lado de aquí bueno esto vale de rho cuánto vale de aquí acá bueno lo recordamos lo vimos en la clase pasada sería rho por de phi y este lado aquí sería simplemente de z de tal forma que el elemento de volumen va a tener un valor que va a ser de rho que va a ser este lado por rho por de phi que va a ser este lado por de z que va a ser este lado ok y con esto voy a concluir este repaso sobre coordenadas cilíndricas la próxima clase vamos a ver coordenadas esféricas y nos vamos a apoyar un poco en lo que hemos visto coordenadas polares coordenadas cartesianas y coordenadas cilíndricas eso es todo por ahora y nos vemos en la siguiente clase saludos por sig they las les cari voy a hacer sal Sexual elegir ací sus regresen has